Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y es lo que te traigo con guaco, lo meñeque loco su muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga, pa' que te portes mal con tu doggy style, regala voz a tus amigas. No hace falta que te pongas tan bonita, pero si que tengas muy poca ropita, siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y es lo que te traigo con guaco, lo meñeque loco su muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, 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 hasta que la música pare, baja, 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 hasta que las luces se apaguen, shout out and feel the sound, always dance around, montadita en la barra. Pa' que vayas calentando los motores, bájate y voltea pa' que te enamores, esta explota, manda más que un frac, no te cambio por nada. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana. Y es lo que te traigo con guaco, lo meñeque loco su muchacho. Baja, 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 y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Cuando empiezas a bajar, la pista toda se raja, y es que no hay piso que aguante, cuando tu cuerpo trabaja, baja, baja mami. Baja, tum, pum, pum, bájalo enseguida, quiero que esta noche sepas que ya no hay salida. Baja, tum, pum, pum, bájalo enseguida, mi vida. A medianoche llegó la magia, y que todo encaja, encaja. Supe que tu eras mami, no te puedo dejar ir. Como cabrera en primera, que todo lo ataja, y batea. Baja, pum, 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 bájalo enseguida, esa pum, pum que marea, marea. Baja, pum, 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 bájalo enseguida, como una gota a gotea. Yo soy tu Quijote, tu mi dulcinea. Ay, pásame el capote pa' ver quién te torea, contigo bailando en la pista. El mejor bailarín corea, yo soy tu Quijote, tu mi dulcinea. La veo bajando, ella quiere que la vea. Que la vea, ella quiere que la vea. Ella. Ella. Sola, baja. Sola, solita. Solita se baja. Sola. Sola, baja. Sola, solita. Ella, solita se baja. Sola, baja. Sola, baja. Súbete a la mesa, ponte los tacones, que se vayan todas las preocupaciones. Sola, baja. Mueve la cadera, yo te pago todo, guarda esa cartera. Sola, baja. Sola, baja. Sola, baja. Baja, baja. Sola, baja, baja. Y agacha y ataca. Que estamos hasta abajo, hasta la madrugada. Baja, 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 que esto no baila, pique con Shakira Lo baila, pique con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana Y es lo que te traigo con guaco, lo meñéguelo con su muchacho Baja, baja, baja y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada Baja, no te quedes con las ganas, pon la rodilla por encima de tu barriga Pa' que te portes mal con tu doggy style, regala voz a tus amigas No hace falta que te pongas tan bonita, pero si que tengas muy poca ropita Siempre tan sensual, quieres bajar más, se te nota en la cara Baja, 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 que esto no baila, pique con Shakira Lo baila, pique con Paulina, lo goza la chiqui, el gordo y la flaca toda la semana Y es lo que te traigo con guaco, lo meñéguelo con su muchacho Baja, baja, baja y agacha y ataca, que estamos hasta abajo, hasta la madrugada Baja, 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 hasta que la música pare Baja, 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 hasta que las luces se apaguen Shout out, feel the sound, always dance around, montadita en la barra Pa' que vayas calentando los motores ¡Gracias!